El nombre de persona buena claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena claramente es igualita que tú, u, 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 u. Bueno, hubo muchas repercusiones, pero mujeres importantes que dijeron, che, acá hay cosas que no me suenan, no me gustan, acá hay cosas que me van a hacer ruido muy poquitas. En general había un montón de mujeres eufóricas, bien Shakira, había un tono, dijo lo que todas queríamos decir, que, bueno, cuando uno escucha eso es totalmente legítimo, por supuesto, o tiene derecho a hacerlo, otra tiene derecho a hacerlo, es comprensible, otra, bueno, monetizó porque es talentosa un problema personal, pero hubo una mujer muy importante, al menos para nosotros, yo creo que es objetivamente muy importante, jamás me atrevería a decir lo contrario, que escribió, me gustó a medias, no me copa ni a palos que bardea a la piba que sale con el ex, pienso que no va. Y segundo, cuando dice, yo no vuelvo con vos, por más que llores, o algo así, solo queda en ridículo, ella, porque él la dejó, y es él el que evidentemente no quiso estar más con ella. En fin, el tema es pegadizo y por el resto tiene cosas copadas. ¿Con el dedo levantado? No, no sé, no sé, pero... Conozco esa risa. Claro, Yamila Segovia, pero así, desde España, contra el mundo, dice, escúchame, está bien, todas diciendo lo mismo, y yo soy contracultural. Y mirá que es re verde, Yamila. Aparte está en el epicentro del quilombo, está en España. Yamila, te escuchamos, por favor. Hola, Yamila, ¿cómo va? Chicos, primero, bien, todo bien, los extraño, no sé si tengo delay, pero la verdad los extraño un montón, así que también la semana que viene vuelve el Gravia Disco, quiero el Gravia Disco, y la guerra de temas seguramente también, así que con eso zafamos esos días que vos lo haces. Y la sección de humanidades, o sea. Y la sección de humanidades y todo. No, la verdad es que lo que me pasó con ese tema, yo recién anoche lo escuché completo, yo imagínate que tengo wifi muy pocas veces en el día, entonces, de repente, cuando agarro, encuentro cortes. Entonces, fui escuchando algunos cortes, y si bien, primero, quiero decir que cada uno, desde el dolor, puede expresar lo que se le cante. Uy, ya está reculando. No, 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 no. Y Shakira es una genia, me parece que obviamente, nada, escribió, no sé, un montón de discos contra De La Rúa, contra Antonito, no va a escribir contra Piqué, que seguramente le hizo más daño y más con una familia, qué sé yo. Pero después lo que a mí me pasa con eso, es que yo, desde mi lugar, a ver, yo no estoy, para mí Piqué hizo cosas mal desde cosas que yo vi, por ejemplo, más allá de lo de la piba esta con la que sale o con la que la engañó, a mí, por ejemplo, me generó más rabia las situaciones de destrato de Piqué cuando de repente recibí un premio y ella se acercaba muy amorosamente y él la destrataba. Esas son las cosas que para mí eran más dolorosas que si él sale con otra. Pero bueno, esa tiene que ver con otro micromachismo, con otro tipo de destrato que para mí es mucho más puntual que un engaño, pero es mi perspectiva. Y después con respecto a eso de lo que dice la piba, qué sé yo, a mí, yo no soy de agarrármela contra las mujeres y algunas me decían ayer, después de ese comentario que puse en una publicación, creo que de Ingrid Beck, como que no se puede ser Sorora, como que la Sorora no era la piba por haber salido con un tipo casado. Y en realidad es que tiene que cuidar esa relación para mí, es el señor, en todo caso, y bueno, me parece que la piba es joven, qué sé yo, no sé, no me hubiese agarrado con ella, me parece que, aparte de decir con respecto a las marcas, el Ferrari, el Twingo, no me parece que sea apropiado. Lo del Twingo es muy de Tilinga, hay que decirlo, lo del Twingo es... A mí no me gusta referirme así, a ver, a mí me han cagado toda la vida, y sin embargo yo nunca me la agarré con... No, bueno, perdón, engañado. Bueno, te han engañado y habrás engañado también. Y habré engañado también, por eso digo, me parece que, y aparte, a ver, acá, por ejemplo, acá en España, como decía Garba, que estoy acá, acá, por ejemplo, las frases que más resonaron fueron las que tenían que ver contra Clara. Y porque, por ejemplo, hay una nota de un diario que leí ayer que decía, así no, Shakira, así no, y lo que habla, en realidad, acá la tratan de despechada, de resentida, cosa que tampoco estoy de acuerdo, porque, digamos, ella está contando su historia, está buenísimo, que pueda ponerle voz a situaciones de dolor que tuvo, que muchas mujeres, incluida, me incluyo en eso, no pudimos, no podemos, realmente nos callamos, y eso sí está bueno, poder decir, mirá, me pasó esto, está buenísimo. Pero a ver, Yami, vos en el textito que escribiste le recriminás dos cosas. Primero, que se la agarre con la otra mujer, cosa que... Sí, que a mí no me gusta. Claro, y lo segundo que no te gusta, que te parece que una mujer que expone así su dolor y le dice, no vuelvas, por más que vuelvas de rodillas no te voy a aceptar, en algún lugar está, bueno, vos decís, quedando en ridículo porque en realidad que se fuese él, o sea que... No, lo que digo es que muchas, yo conozco otras situaciones en donde las mujeres fueron dejadas, y para las mujeres, o también hombres, digamos, situaciones en donde, de repente, el que es dejado, si pudiese volver con esa persona, volvería, y yo, por ejemplo, hay situaciones en donde han hecho de todo para volver con esas personas, sin embargo, en redes sociales, o públicamente ponen, yo con personas así no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y en realidad... Volverían, en realidad volverían, que no vuelves el otro. Claro, esto es mentira, pero porque conozco, o sea, yo lo digo por situaciones que conozco, no por Shakira puntualmente, entonces me parece que... Y pasa en política también. Bueno, calculo, no sé todo. ¿Sabés lo que...? Pero, ¿sabés que acá, te voy a decir una cosita más, que para cerrar? Acá lo que, digamos, resonó mucho es esto de la doble vara, de repente, cuando vos cambiás de posición, ¿y por qué? Shakira, cuando empiezo a salir con pique, cosas que me enteré, digamos, acá... ¿De estos días? En estos días, ella, primero que tenía una relación con De La Rúa, con Antonito, y acá ya se rumodeaba que ella ya tenía una casa acá, que había empezado a salir con pique. Y pique también estaba de novia, hacía tres años, con una actriz diseñadora, que se llama Nuria, y, digamos, Shakira, ahí también fue la tercera en discordia, porque él se separó por ella. Entonces, el tema es, cuando estamos del otro lado, nos ponemos de ese punto y, de repente, a nosotras nos engañan, cuando, en realidad, me parece que tiene que ver con los vínculos y con las relaciones. A ver, yo no estoy hablando mal de Shakira, digo, cuando ella engañó a su novio, que era Antonito, nosotros, como era el hijo de un presidente que odiábamos, decíamos, ¡ay, qué bien! De alguna forma, sentimos venganza con ese engaño. Pero la verdad que, yo no sé si Antonito... Ella estuvo en el rol de Clara, pero como a muchas divas y a muchos divos, la cosa pasa por lo que hacen ellos. A ver, si ella es engañada, está mal ser engañada. Pero si ella engaña, está bien engañar, porque lo que define la moral es lo que ellos hacen. Pero Clara se metió en la casa, le comió la mermelada. Bueno, eso, otra cosa. Ayer decían, ayer, por ejemplo, después de ese comentario, algunos me decían, bueno, pero vos no podés decir la piba que sale con el ex cuando se metía en la casa. Yo, Yamila Segovia, no... A ver, Shakira me resulta... ¿En qué casa te metiste, Yamil? ¿Qué? ¿En qué casa te metiste? No, Yamil se queda en la puerta y dice, yo no entro. No, yo no fui amante... No, 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 yo te digo la verdad. Yo no fui amante nunca, ni me metí en la casa de nadie. Digamos, yo, qué sé yo... Digamos, las personas después se separaron y estuvieron conmigo, fin. Y todos me separé. Está bien. Eh, qué sé yo, yo sí engañé y bueno, ya, pero yo me hago cargo de lo que hago yo. Y tampoco si por eso. Si algún día me... Pero quería cerrar con algo, Yamil, dale. Sí. No, no, decime vos, decime vos. No, ibas a decir algo. Estaba... Yo te corté cuando te dije, ¿en qué casa te metiste? No, 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 que decía que... Que claro, nosotros, imagínate con el espectáculo de allá, de todo lo que se dice. Se dice esto, se dice lo otro. Pero para mí, él, a mí no me gusta cómo la trataba públicamente con estos destratos que no están en el ojo de nadie, ¿viste? O sea, todos están con el tema del engaño como si el engaño o la fidelidad que viene de la iglesia de 1800 años atrás, que también estamos luchando con eso, pero parece que en este caso nos gusta el tema de la fidelidad o no fidelidad, como si eso fuera determinante. Me parece que hay otro tipo de cuestiones que se pueden ver que son mucho peores al engaño en sí. O sea, me parece que claramente es una relación que ya no funcionaba de algún lugar y bueno, qué sé yo, después están ellos... ¿Vos sabés que una cosa que es difícil de separar uno cuando uno escucha una oposición respecto de esto, de no decir lo que fulana dice de Shakira, habla más de fulana que de Shakira. Por ejemplo, Bárbara Díez, la mujer de Horacio Rodríguez Arreta, dice, ¿qué ovalos tiene esta mujer? Y vos decís, ah, porque Bárbara Díez fue abandonada por Rodríguez Arreta, entonces banca Shakira. Entonces, cada mujer que banca Shakira, vos decís, ah, porque fue abandonada por fulano y entonces la está bancando y hace la relación inmediata. Y al revés, las mujeres que bancan a Clara dicen, ah, claro, porque esta engañó a alguien y estuvo en ese lugar. Y la verdad que es injusto. No, no, pero no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Es que no tiene que ver. Claro, no estoy diciendo que esté bien, digo que es injusto, pero se te va la cabeza ahí. Me parece que todos, va, no sé, en mi caso yo fui de un lado y del otro, entonces la verdad, yo no me pongo en ninguna posición por, digamos, yo lo que pienso es, primero, no me parece que esté bueno bardear una mina así, y más con la exposición que tiene Shakira, ¿entendés? Para hacer ese tema, y la piba es una piba de 25 años, ayer hablaban, no sé, vi algunos memes como diciendo que de repente Clara a los 15 años cantando Waka Waka y de repente 15 años después siendo bardeada por esa persona, ¿entendés? La vuelta de la vida, sí. Porque tiene 20 y pico de años. Como metiéndose en su casa. Le tiene que escribir. Bueno, el tema es... Yaqui, yo canté Waka Waka. Claro. Son cosas que nosotros sabemos de Argentina que pasa, que sinceramente yo no puedo decir ni que no pasó ni que pasó. Hablaban ayer de una mermelada, yo no tengo idea de la mermelada. Te cuento. Le comía la mermelada de Piqué, pero... No, no, no de Piqué. Cuando Shakira salía de gira, ella tenía una mermelada que solo comía a ella porque los demás no le gustaba. Y cuando volvía... ¿Eso quién lo dijo? No, no sé. Ha llegado. Ya, bueno. Déjate jugar. Tampoco es cuestión en la fuente. Tampoco, Pamila. Vamos a pedirle la causa a cada uno que habla. Bueno, tampoco es tan grave. Es muy fuerte para decirle a una piba... ¿Cómo que no? ¿Le comieron a mermelada? Pero ahí es muy fuerte para bardear a una piba con la exposición que estamos hablando en forma mundial. Digamos, todo el mundo estamos hablando de lo mismo. Un tema que encima tiene un montón de guiños y cosas que son espectaculares al tema. Me parece, no sé, que dura 3 minutos 33 y que el número favorito de Piqué es 3. Todo el tiempo hace con... Y un montón de otras gestos que la verdad que es alucinante cómo está pensado. Me parece que es buenísimo. Pero sí, lo que sí me parece copado de todo esto es que cuando nos pasan cosas feas, poder decirlas y sacarlas y no tener miedo a sacarlas me parece fundamental. Pero después, bueno, nada. No hay cosas que no... Yami, te esperamos, bueno, todo el equipo te espera el lunes y nosotros nos vemos en febrero. Esta Yami recargada queremos. Esta Yami con llamas, con opinión. No, yo voy con toda, vuelvo con toda. Después de 3 semanas de vacaciones, imagínense. 7.57.